bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer un licor de carambola ya veréis muy sencillito y muy rico que necesitamos primer paso dos carambolas vale pesan alrededor de 125 gramos luego si queréis hacer más cantidad pues ya vais subiendo ya vais multiplicando las medidas que os doy hacéis la cantidad que os dé la gana acordaros siempre que de la cantidad que hacemos cuando añadimos el jarabe de azúcar nos sube la cantidad el volumen líquido vale siempre tener en cuenta eso entonces dos carambolas lo primero que tenemos que hacer es ponerlas debajo del grifo las enjuagáis con agua y no echéis absolutamente nada luego las secas bien tienen que estar muy secas el pum 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 las secas y ya las tenemos preparadas es muy sencillito ya veréis que vamos a necesitar mirar vamos a necesitar también una piel de lima si no tenéis lima limón no pasa nada de acuerdo le quitáis un poco en la parte blanca y pequeñita no echéis una piel muy grande que esto lo que quiero lo que queremos es que le dé un toque muy sutil que prácticamente no se note muy poquito muy poquito vale más o menos un que tenga un centímetro de ancho y unos 34 centímetros de largo de acuerdo venga pues ahí la echéis al bote que hacemos con con las carambolas las tenemos que cortar mirar si tenéis algún trocito que esté feo pum este le quitáis de acuerdo a ver ahí que lo veáis bien este le quitáis lo que veáis que está así un poco feo de acuerdo que vamos a hacerlo cortarlo en trocitos y lo cortáis en trocitos de este tamaño más o menos de acuerdo de este tamaño venga y lo vais echando ahí nada esto no se hace en un pit plas lo estáis al bote ahí cortáis está igual por ahí lo quiero hacer para que lo veáis carambola y muy fácil y todo hacer como siempre ahí y esto lo voy a retirar agarramos el bote con que vamos a hacer la maceración la vamos a hacer yo voy a usar ron y además voy a usar un ron blanco la marca que os dé la gana no es necesaria ninguna marca es usar el tipo de ron que os dé la gana podéis usar vodka también le va muy bien aguardiente yo me inclino por el ron porque es una fruta muy tropical y entonces con él con el ron queda muy bien y si es blanco mejor porque tiene menos menos matices que un ron añejo un ron dorado vale entonces utilizar uno blanco de la marca que os dé la gana le vamos a echar 600 mililitros de ron blanco ya veréis nos queda este es un licor no sé si existe licor de carambola no me suena a mí haberlo visto por ahí pero bueno vamos a echarle 500 mililitros hasta aquí y le voy a echar hasta arriba que son 600 vale hasta ahí 600 mililitros de ron blanco por ahí cubrís bueno ya desparramo por ahí ya sabéis que si barman y no desparrama malo 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 no es por cantar eh don barman don re don limpio es bote de cristal la tapa si podéis que sea un poco de metal que el bote esté muy limpio todo eso sí son fundamentales siempre que acabemos de macerar un licor hay que limpiarlo muy bien para volver a reutilizarlo cerrar muy bien muy bien que no nos agarre aire vale hay porque si no se nos puede fermentar a mí nunca me ha fermentado ninguno eh o sea ya lo digo y llevo hecho no sé si llevo 80 licores no sé los que llevar los 50 o 30 no lo sé entonces que hay que dejarlo 30 días en un sitio siempre lo digo seco y oscuro que quiere decir que lo podéis tener en cualquier estantería que no le dé la luz directamente podéis tenerlo en cualquier armario de la cocina o de donde os dé la gana podéis ponerle un trapito encima vale y aquí ya lo podéis dejar por aquí lo podríamos dejar por aquí porque está tapado y no le está dando la luz para que para que la madera acción se se produzca mejor muy sencillito cuánto tiempo lo vamos a dejar lo vamos a dejar 30 días que eso que quiere decir que si lo dejáis 25 28 no pasa nada y si lo dejáis 35 tampoco de acuerdo pero vamos le ponemos le ponemos la media de maceración 30 días venga cuando esté hecho continuamos de vez a que me olvidaba de vez en cuando cuando os acordéis pasáis y lo movéis un poco vale moverlo así simplemente un poquito para darle vidilla y no agitarlo no lo agites vale simplemente moverlo bueno y vamos a filtrar nuestro macerado de carambola mirar este se filtra muy bien porque apenas deja residuo espectacular que bonito ahí las estrellitas de la carambola filtrado ya sabéis yo uso usar el método que a vosotros os de la gana tela gasas el que mejor os venga yo uso este de papel de café que es habitualmente el que uso porque me parece uno de los mejores filtrados pero vosotros oye cada uno el que quiera o el que pueda luego le pongo este también que este es el otro que viene con otra veis y este es muy finito aquí filtra muy bien pero claro el papel es el último filtrado que le hago ponerlo en textura si usáis varios varios utensilios o producto para filtrar veis este es el que más filtra el de abajo del todo este un poquito menos y luego uso un colador este este filtro no se estropea ni nada luego nada más terminarlo enjuagáis debajo del grifo y ya está vale y luego el colador siempre el colador para la primera para lo primero que cae de líquido de nuestro macerado macerado vale venga estamos el el macerado de carambola lo vais poniendo ahí que vaya filtrando vale bueno esto filtra filtra muy filtra muy despacio filtra muy rápido porque deja muy poquito residuo la carambola vale pues ahí lo dejáis con paciencia tranquilamente ponéis otra jarrita si queréis para ir filtrando en otra también que vaya más rápido y nada voy a terminar el filtrado y lo terminamos pues ya tenemos aquí el macerado mirar un jarabe de azúcar esto es una parte de agua y una parte de azúcar calentáis el agua deshacéis completamente el azúcar que no quede ningún grumito ni nada deshecha completamente vale y ahora lo único que vamos a hacer es incorporarle qué cantidad la cantidad suele ir al gusto del que lo está preparando pero yo voy a echar la misma cantidad de de macerado 400 y de jarabe de azúcar le voy a echar 450 un pelín más un poquito más para ajustarlo porque yo lo estoy ajustando a mi gusto pero si no lo probáis con 400 y a ver cómo como bueno lo probáis como con la cantidad creo de la gana vale lo único que hay que incorporarlo ahí una cucharita removemos y siempre lo digo hay gente que hace licores y lo deja reposar luego 23 días vale yo lo consumo directamente una vez terminado para mí está terminado ya licor miraré cuánto dura pues como uno comercial como un licor comercial no dura exactamente lo mismo lo ponéis la estantería donde os de la gana vale esto se conserva ahora en una botella y ya está mirar completamente limpio tiene el mismo color la carambola del mismo color que el jarabe de azúcar joder salga un jarabe hay transparente un licor transparente probar siempre 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 a ver cómo está esto buenísimo está muy bueno muy bueno no sé si hay algún licor de carambola pero tiene un sabor especial un sabor mi paladar el licor este de carambola joder no lo tengo codificado en el cerebro porque tiene un sabor muy especial está muy rico muy rico muy rico tiene el toquecito dulce que a mí me gusta si os gusta un poquito más fuerte pues bueno echarle menos jarabe de azúcar vale pues está muy bueno muy bueno esto a lavar muy rico joder venga le ponemos un taponcito ahí donde lo conservamos pues se conserva lo podéis tomar lo dejáis en cualquier mueble o donde de la gana lo podéis tomar así bueno qué rico pensé que esté y va a ser diferente pero está espectacular lo podéis conservar lo podéis tomar así a temperatura ambiente probarlo a temperatura ambiente más que nada para que notéis los matices de la carambola que se notan mucho muy rico y muy en muy especiales luego lo podéis tomar lo podéis meter la botella en el frigorífico en el frío y que y toma lo frejito que también está espectacular y luego lo podéis tomar en una copa con con hielos y luego si si tenéis alguna receta lo podéis incluir en algún cóctel también para darle este toquecillo de carambola espectacular el licor de carambola espero que os haya gustado espero que os suscribáis hay tener los libros barman in red que tenéis todas casi toda la receta de col de licores más cócteles tenéis 600 recetas y qué es lo más importante lo más importante ser felices